Hay varias obras que se están desarrollando, los laboratorios que se encuentran en la Facultad de Ingeniería del Centro de Investigaciones y Deport, dentro de la Facultad de Enfermería, en la Facultad de Arquitectura. Estamos haciendo un análisis muy puntual sobre la infraestructura deportiva, ese está en análisis porque su inversión es mucho muy grande y en este momento ya se arrancó con las operaciones del reforzamiento de la infraestructura eléctrica que tenía muchos años de estar ya un poco obsoleta.